Bueno pues damas y caballeros, los hombres que se han enamorado de una mujer que levante la mano Aquellos les llamaban tontos Su mamá siempre le dije, tonto no te enamores de aquella cabrona Tonto, ese güey no trabaja Vamos un cachito, un cachito Ya viene Tipsy Se perdió Caselán Barraquiel En la cabina Vámonos dice Las que bailaba mi papá cuando estaba soltero Señoras y señores gracias Me despido Para Doña Mari Y ella y nuestro señor Malpijas Que recuerde Ya nos vamos Solo la banda Bailando, chaniendo y cortorriendo Ahí, ahí, ahí El Dante y el Dante y el Dante Bailando, chaniendo y cortorriendo Que retume el baño Por quererlo Por quererlo tanto Tu mamá te dice Y no le hacemos caso Y todo vale mal Cuando vienes llorando Bailando, chaniendo y cortorriendo Ya nos vamos A ti seguir El Dante y el Dante Bailando, chaniendo y cortorriendo Y el Dante y el Dante Bailando, chaniendo y cortorriendo La nueva señora Que suene, que suene, que suene Y toda la banda Bailando, chaniendo y cortorriendo Y hue, hue, hue Hue, hue Otros tambores para el pinche Dante Que ya se motivó El Dante y el Dante y el Dante La nueva era Cachito Las que bailaba mi jefe Cuando andaba sondero Porque ya valió padre Y nacido Y el robot de finales Y ahí va Señoras y señores Gracias Me despido